guerrerosesme.blogspot.mx se encuentran también olvidados por las políticas oficiales, porque tal parece que Guerrero solamente es Acapulco, compañeros, donde se concentra el gran capital y los pueblos originarios se encuentran olvidados. Cientos de pueblos incomunicados que no hay forma de acceder por vía terrestre y que de alguna forma la Comisión Federal de Electricidad no está restableciendo los servicios, el servicio de energía eléctrica que se requiere y a oscuras están tratando de salir adelante, camaradas. En ese sentido y bajo la alianza que mantenemos con la unión de pueblos y organizaciones del Estado de Guerrero, en la cual aglutinan a pueblos originarios que son ixtecos, tlapanecos, amuzgos, afromexicanos y nahuas, a solicitud de ellos para poderles prestar el servicio que no les presta la Comisión Federal de Electricidad, ni el gobierno federal ni estatal, nos pidieron poner nuestro conocimiento técnico y profesional al servicio del pueblo, compañeros. Y claro, como es tradición en nuestra organización sindical, que hemos a lo largo de la historia de este gran sindicato trabajado con los pueblos originarios y con las organizaciones sociales de este país, no podíamos negarles la posibilidad de poder estar ahí para poder prestar el servicio en el cual nos hemos preparado por cerca de 100 años, compañeros, y que todos debemos de reconocer el profesionalismo y la capacidad que tenemos esta organización sindical para prestar este servicio, camaradas, el servicio público de energía eléctrica, el cual nos honramos en representar, camaradas. Y en ese sentido, salimos el día martes hacia el Estado de Guerrero, concentrándonos de Chimpancico en una reunión de comisarios y de autoridades comunitarias, en la cual estaban haciendo un balance de la situación que preserva en este Estado, compañeros. Ahí, nuestro compañero Bruno Plácido y todos los comisarios y autoridades nos recibieron y nos decían, movándose de la posición del presidente Enrique Peña Nieto, que se ponen a decir que Guerrero está de pie. Ellos dicen, sí, estamos de pie, porque el agua se llevó las sillas, se llevó las mesas y se llevó las camas, compañeros, porque no tenemos hoy en día nada, camaradas. No hay nada que rescatar de toda esta devastación que se generó en este Estado, compañeros. Y ahí nos organizamos con ellos y se nos comisionó trasladarnos al municipio de Tlacuapa, municipio de la Costa Chica, compañeros. Un recorrido que se puede hacer en tres, tres horas y media desde la ciudad de Chimpancico, nos duró cerca de nueve horas, camaradas, poder llegar a este municipio. Están devastados los caminos, están destrozadas las carreteras, compañeros. Tuvimos que sortear diferentes dificultades, incluso esperar por más de dos horas a que bajara la corriente de un río porque sigue lloviendo en el Estado de Guerrero, camaradas. Y poder buscar la forma de acceder con esa camioneta y el suro que se encuentran ahí, en el cual diez compañeros con herramientas nos trasladamos para prestar el servicio. Y logramos pasar, compañeros, y logramos llegar al municipio de Tlacuapa, en donde se nos requería en ese momento y que pudiésemos poder empezar a trabajar ahí. Y efectivamente, traemos el registro, traemos documentado esto, quince días sin luz, compañeros. Quince días las comunidades de este municipio llevaban a oscuras, aparte de que tienen el agua hasta el cuello, no tienen servicio a la energía eléctrica. No llega la ayuda oficial. Tuvimos la oportunidad de ver los comedores populares de esta campaña de sin hambre, en la cual se encuentran vacíos, compañeros. Y en el único que encontramos, gente alimentándose, eran soldados, compañeros, los que se estaban alimentando en estos famosos comedores populares. Gente que tiene salario, compañeros, y el pueblo sufriendo todo, todo lo que es el hambre en estas circunstancias. Únicamente, compañeros, ese ejército debiese de estar al servicio de las comunidades, porque el ejército cuenta con equipos suficientes para poder abrir caminos, para poder llegar a las comunidades. No, solo les interesa donde se concentra el capital, solo les interesa estar donde se mueve el dinero y donde está la gente económicamente fuerte, como es Punta Diamante, compañeros. Llegamos al municipio de Tacuapa en la madrugada, compañeros, y al otro día, por la mañana temprano, nos organizamos con el comisario y con el comisariado, y los trabajadores de la OCOEC nos pusieron a policías ciudadanos a que nos resguardaran, y empezamos a recorrer los alimentadores y los ramales, camaradas. Y encontramos, compañeros, encontramos que existía la alimentación, pero no estaban las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad para poder restablecer los servicios. En este recorrido llegamos a una comunidad que es muy famosa, se hizo famosa por un reality show de TV Azteca. El pueblo de Erasmo Catarino, Xalpatlagua, compañeros. Se hizo famosa por este personaje, pero siguen olvidados, compañeros, de todo el apoyo oficial y sigue existiendo la pobreza en este pueblo mixteco, compañeros. Habiendo presencia de potencial, no tenían luz por qué no habían restablecido los lucibles del cortador. Nos encontramos camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, que en vez de estar trabajando para restablecer el servicio, estaban tomando lecturas, compañeros, en esta devastación. Tomando lecturas para facturar, para cobrarles un servicio que no se les presta, compañeros. Hoy en la Ciudad de México sabemos lo que es esto. A oscuras, pero eso sí, las facturas no dejan de llegar, camaradas. Y eso es lo que estaban haciendo, engañando a la comunidad, diciéndole que en dos horas les iba a llegar la luz. Pero sin embargo, esta gente no estaba trabajando para restablecer el servicio. Probamos, comprobamos la presencia de potencial y cerramos el cortador, compañeros, y en ese momento se registró toda la comunidad de Chalpatlágua, camaradas. Efectivamente, ese es el Sindicato Mexicano de Electricistas, solidario siempre, compañero. Y así, compañeros, obviamente, obviamente que preocupamos a la Comisión Federal de Electricidad y empezaron a llegar a unidades, compañeros, que estaban sufriendo por su ausencia estas comunidades. ¡Pinches rableros! Y en los recorridos nos encontramos con unas camionetas y una jirafa que en ese momento estaba llegando, según, a restablecer los servicios después de 15 días, compañeros. ¡Pinches médicos! Nos llegaron a reclamar que por qué estábamos restableciendo. Porque ellos no lo hacen. Precisamente por eso, y así se lo dijo el promotor de la UCOE y la Policía Ciudadana. Se están haciendo pendejos, tenemos 15 días sin luz y hoy sí que ya estamos trabajando y restableciendo. Vienen a reclamarnos que por qué estamos restableciendo los servicios. Es por eso que lo estamos haciendo. Nos reclamaron porque decían que en el momento que energizáramos, pudiésemos matar a alguien de sus trabajadores que pudiese estar trabajando. O en su defecto, que alguno de nosotros estuviéramos en la línea trabajando y que ellos energizaran. El promotor de la UCOE le dijo, son profesionales en su trabajo estas personas que vienen de la Ciudad de México y que pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y que saben lo que están haciendo. Y efectivamente, compañeros, conocemos nuestra materia de trabajo para poder energizar. Ya habíamos recorrido todos los ramales y las líneas, camaradas, para comprobar que no hubiese ningún daño y además que no hubiese personal. Pues si no somos tontos, compañeros. Cien años de historia nos respaldan, camaradas, manteniendo a la ciudad más grande del mundo prendida, compañeros. Y restablecimos el servicio. Terminamos de dialogar con la gente de la Comisión Federal de Electricidad. Y si nos dijeron, bueno, nomás hay que tener cuidado unos y otros. Seguimos trabajando, compañeros. Seguimos recorriendo. Seguimos identificando los puntos. Y por la noche ya habíamos energizado cinco comunidades, compañeros. Cinco comunidades del municipio de Tacuapa. Energizamos Chalpatláhuac. Energizamos el Pericón. En realidad lo que nosotros creemos es que los estaban castigando porque son territorios comunitarios donde existe la policía comunitaria y la policía ciudadana. El Pericón se hace famoso, compañeros. Y recuerden que hace un mes, unos días, es en el municipio, es en la comunidad, donde retuvieron a cien soldados por haberles arrebatado las armas a su policía ciudadana. Cien soldados armados hasta los dientes con comer y camionetas no pudieron enfrentarse al pueblo porque el pueblo organizado sin armas los retuvo, compañeros, por 48 horas para obligarlos a que regresaran las armas. Y eso sí, nunca se los va a perdonar el ejército porque le faltaron al heroico cuerpo militar. Y el Pericón, compañeros, se le restableció la luz también a partir de ese momento contado con energía eléctrica. Se le restableció a Las Ánimas, a Guambuchapa y a Villahermosa, compañeros. Tuvimos la oportunidad de restablecer todos estos servicios y más sin embargo, por la tarde, después de unas tres o cuatro horas que ya había servicio de energía eléctrica, les volvieron a cortar la luz, compañeros. Volvieron a dejar a oscuras estas comunidades. Volvimos a regresar a revisar los cortadores y nos encontramos agentes de la Comisión Federal de Electricidad podando un árbol, compañeros, que ni siquiera pasaba línea de mediana atención y más sin embargo, nos argumentaron que había una falla y que por eso habían vuelto a cortar la luz. Pero que la iban a restablecer en unas horas, compañeros. La policía ciudadana ya estaba dispuesta a no dejarlos salir hasta que restablecieran el servicio. Nos fuimos a hacer una asamblea con los pueblos en Guambuchapa y ahí cientos de mixtecos, señoras y señores, estuvieron presentes en la asamblea y posterior de la asamblea se restableció el servicio, compañeros, y hasta que salimos de ahí contaban con el servicio de energía eléctrica, compañeros. Esta es la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas con estos pueblos hermanos que han comidado con nosotros, porque debemos de recordar que estos pueblos han estado durmiendo en el sindicato, han dormido en los plantones del Zócalo, han marchado con nosotros y han venido en caravanas recorriendo todas estas distancias para poderse sumar a la lucha que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido y para mantener la demanda de una tarifa social y justa, compañeros, por preservar la empresa pública de energía eléctrica y por el borrón y cuenta nueva. Hoy, compañeros, les traemos a toda la organización sindical un saludo y un reconocimiento de los pueblos mixtecos de la Costa Chica por este apoyo solidario que fuimos a brindar, compañeros. De parte de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, estuvimos reunidos ayer por la noche y hoy por la mañana con mi compañero Bruno Plácido Valerio, que es el que dirige a esta organización que tiene presencia en 41 municipios de 81 que tiene el Estado de Guerrero. Y en el balance que se estaba haciendo con todas las autoridades tradicionales, se veía que no había posibilidad de poder acceder a otros territorios, compañeros, y que de momento no era necesaria nuestra presencia, nuestra permanencia ahí. Teníamos programado ingresar a Quechultenango, a este municipio, y atender varias comunidades de este municipio, pero más sin embargo, la situación no hay posibilidad de entrar de forma, de manera terrestre, compañeros. Entonces, en este caso, con acuerdo con las autoridades comunitarias, y el compañero Bruno Plácido Valerio, decidimos, compañeros, o la decisión que tomamos fue que nos regresáramos esperando para el domingo y lunes, después del balance, podernos informar para poder llevar otras cuadrillas, compañeros, a seguir haciendo el trabajo que la Comisión Federal de Electricidad no puede hacer o no la quiere realizar, compañeros. Sabemos de su capacidad, sabemos que no pudieron con la Ciudad de México ni con toda nuestra zona de influencia. Eso está probado, compañeros. Pero la capacidad del Sindicato Mexicano de Electricistas sí pudo en su territorio, compañeros. Sí pudimos hacer el trabajo que ellos no pudieron llegar a realizar. En ese sentido, compañeros, también hay que recordar el centro de acopio que abrió el Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98. Hay mucha hambre en estas comunidades. Siguen ávidos del apoyo oficial que no llega, compañeros. Pero eso sí mandan a Laura Bozzo a hacer su Randy Show, a ver la miseria. Y en ese sentido, compañeros, a hacer negocio con la desgracia de la gente, con Televisa, una de sus conductoras espectaculares, compañeros de Televisa. Pero ahí sí hubo helicópteros para llevarla, compañeros. Ahí sí hubo todos los recursos para llegar, pero para llevar el apoyo oficial no los hay, compañeros. Se están dábidos en este interés de cubrir estas necesidades. Y requerimos de la solidaridad del Sindicato, del pueblo de México, de las organizaciones hermanas que nos apoyan para poder llevar adelante este acopio, compañeros. Y sostenemos también la convocatoria para voluntarios que se quieran sumar para poder generar cuadrillas, que podamos seguir yendo a restablecer a estas comunidades porque no hemos logrado entrar a la montaña alta, compañeros, con nuestros hermanos trepanecos. Apenas el día de ayer, Rosario Robles estuvo en la montaña alta. Sí, la que lleva la campaña sin hambre con la Coca-Cola y con la Bimbo y con otras empresas. Esa señora que representa a la Ceresol. Y ahí los pueblos trepanecos le reclamaron el desdén oficial por la falta de apoyos y de interés. Y la señora se atreve a reclamarle a Abel Barrera, presidente de la Organización de Derechos Humanos Trachinoya, que trabaja allá arriba, que para esto me trajiste, creía que la iban a recibir y que la iban a entregar el bastón de mando por algo que no ha realizado, compañeros, por el trabajo que no ha venido a hacer. Pues claro que hay mucho que reclamarle a este pinche gobierno. No nada más los pueblos, todo el pueblo de México tenemos mucho que reclamarle. Hablamos con Abel Barrera, el que preside Trachinoya, una ONG que nos puso al contacto mi compañero José Antonio Almazán. Y en este sentido estamos esperando a que también haya acceso por vía terrestre para poder llevar la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas con el conocimiento técnico y profesional del cual gozamos, compañeros, los trabajadores agremiados de este sindicato. Está abierta la posibilidad, está abierta la convocatoria para voluntarios, para herramientas. Nos hace falta mucho los fusibles de tira, compañeros. Vamos a requerir, si por ahí tienes conectores tubulares, conectores C, conectores E, para poder levantar líneas, los vamos a requerir. Requerimos camionetas, compañeros, para poder acceder allá. Hoy en día llevamos un suru y para cruzar el río tuvimos que encadenar el suru a la camioneta para poder cruzar la creciente del río, compañeros. Camaradas, hay que reconocernos el conocimiento que tenemos. Lo estamos demostrando y por eso exigimos solución. Por eso exigimos regresar a la industria eléctrica, compañeros, en nuestra zona de influencia, porque sí podemos, camaradas. Porque este sindicato tiene la capacidad de sacar adelante el servicio público de energía eléctrica, compañeros. ¿O no es así? ¡Sí! ¿Podemos o no podemos, compañeros? ¡Sí! Estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Gobernación al planteamiento que hemos venido realizando. Regresar a laborar ya, compañeros, a poner nuestro conocimiento técnico profesional al servicio del pueblo de México como lo acabamos de hacer en el estado de Guerrero, compañeros. Por lo cual, les pido un reconocimiento al equipo que aquí se encuentra presente, que fue a trabajar al estado y a poner en alto en nombre del sindicato mexicano de electricistas, compañeros. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Vamos a lograr nuestros objetivos. El pueblo nos apoya. El respaldo del estado de Guerrero no es por lo que acabamos de hacer en estos días. Vemos con todo su respaldo y traemos una alianza política de cerca de cuatro años, compañeros, con estos pueblos originarios. Hoy nos necesitaban y ahí estuvimos, compañeros, y en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir estando. También requerimos apoyo económico para subragar los gastos de estas expediciones, llamémoslas así, compañeros, y requerimos de la solidaridad de nuestros compañeros jubilados, camaradas. Podemos salir adelante con el pueblo, sí. El pueblo unido puede sacar adelante al pueblo, compañeros, sí. Por eso, ¡que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva! ¡Que vivan los pueblos originarios de México! ¡Viva! ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias, camaradas. Guerrerosesme.blogspot.mx